Bueno, ya tenemos en la línea telefónica al gobernador de la nación chichimeca, Mauricio Mata. Estamos hablando con él hasta San Luis de la Paz. Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que ya se enteró de lo que opinó la diputada de San Luis de la Paz, Luz Helena Govea, ayer cuando recibió un grupo de representantes de comunidades indígenas ahí en el Congreso de Guanajuato. Sí, sí, vi la nota. Pues queremos saber su opinión. ¿Están condenados o destinados los indígenas mexicanos a ser como los últimos testigos de una raza marginada o pueden acceder a otras opciones? ¿Cómo se ven ustedes a sí mismos? Mire, nosotros como pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato y en toda la patria, por supuesto, todo México, creemos que estamos conscientes de nuestra historia. Han sido 500 años de colonialismo, de imaginación, y todavía algunos aspectos aún se viven del colonialismo todavía. Me imagino que mucho. No solo es el aspecto económico, servicios, sino también orillados un poco de las cuestiones culturales. Pero nosotros mantenemos la nuestra. Así me veo yo, nos vemos nosotros, los chichimecas y los indígenas, los otomines del Estado de Guanajuato. Pero usted cree que llegar a mejores condiciones de vida o laborales o educativas o culturales implica perder sus raíces o se puede hacer un equilibrio entre ambas cosas? Mire, nuestras raíces no se pierden. Origen no es destino. Somos pueblos originarios, pero no es nuestro destino vivir siempre en la pobreza. No es nuestro destino vivir siempre en la marginación. En eso sí, no estamos de acuerdo con la diputada Govea. Nos lastima si nos lastima. Eso de que nos quieren siempre vendiendo los palitos. Pues no, porque esto es... Yo me imagino que usted conoce casos de niños de comunidades indígenas pertenecientes a etnias en México y en otros países del mundo que han tenido logros en todos los terrenos, ¿no? Mire, le voy a comentar, por ejemplo, los triquis que salieron a otros países a competir en Market World. Claro, los niños triquis de Oaxaca. Los pueblos originarios ya tenemos gente con formación, ya tenemos gente con preparación, que pueden acceder a puestos, que pueden tener otros niveles, otros estadios superiores de vida. Y que obviamente por ahí nos vamos nosotros autorrealizando en cuanto a mejorar nuestra situación socioeconómica. Y por nuestra parte, luchamos también por la inclusión política, porque también tenemos gente con muchas capacidades y con un verdadero idealismo de mejorar a nuestra raza, a nuestra etnia, a nuestras etnias en general. Necesitan oportunidades, si no paternalismo ni visiones, pues que quieren mantenerlos en una especie de gueto. Mira, el término gueto no lo entiendo muy bien, pero el paternalismo sí. Eso de que nada más me da siempre y estar estirando la mano, no es cierto. Porque las dávidas o caridades no satisfacen todas las necesidades que tenemos los indígenas. Entonces, buscamos mejorar nuestra situación, buscamos oportunidades de empleo, buscamos oportunidades de otro nivel, buscamos mejoras económicas, sociales, políticas y culturales. Y en todos los aspectos de la vida, los indígenas somos aspirantes a una vida mejor, porque los 500 años que sufrimos ya no estamos dispuestos a tolerarlos. Por eso se pedirá, se buscará, se tocará puertas y obviamente se hablará y buscaremos siempre. Ese es lo que quiero decir en resumen, que el origen no es destino. Ahí queda clarísimo. Muy importantes son los cambios. Aprovecho para preguntarle, ¿cómo les ha ido en estos años con estos gobiernos del Partido de Acción Nacional? ¿Cómo están en San Luis de la Paz las comunidades hoy? Mire, la población chichimeca abarca muchos poblados, muchos municipios. Pero en San Luis de la Paz sí se nos ha manifestado. Usted es de Victoria, ¿verdad? Soy de Victoria. De Victoria, Guanajuato. La comunidad indígena, mi señor Arnelo. Sí. Mire, tuve una oportunidad allá en el siglo pasado. En el siglo XX. Estaban muy duro por ser indígena. ¿Sufrió discriminación? Mucha discriminación. ¿Usted fue alcalde de Victoria? En el municipio del origenio del 89, el 91. ¿Y era complicado hacer política siendo representante de una comunidad indígena? Siendo indígena, sí. De hecho, me decían que indio bajado del Cerro a Tamborazos, indio para Tarrajeda. Y así la cabecera municipal que después nos otorgó reconocimiento, ya vieron que... No es ahí para agarrar como se cree que todo político se hace, sino para servir y poder dar lo mejor de uno como individuo, dar a la sociedad. Eso es lo que se les da. No es verdad. ¿Van a buscar a la diputada Govea? ¿Van a platicar con ella? ¿Consideran que puede servir de algo? ¿Perdón? ¿Van a buscar a la diputada Govea? ¿Van a hablar con ella? Porque además no solo es su carácter de diputada por la región de San Luis de la Paz y del Norte. Sino de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Mire, el nombrecito que le he puesto ahí en la Cámara, ¿por qué no se ponen a pueblos indígenas? No quieren ni que tiburen siquiera allí. Esa es la molestia, ¿no? Si quieren un cambio, pues que se cambie. Claro. Y que se nos tome en cuenta, pues, ya no estamos dispuestos a tolerar más. Y por eso habrá muchas manifestaciones de todo tipo, buscando siempre la inclusión. ¿Usted conoce a la diputada Govea? Sí, sí la conozco. Bueno, medio la conozco. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta llamada y tener su punto de vista. Pero lo más que le quiero decir es que agregue que esto es un, lo siento, como discriminatorio. No, yo creo que así se ve en general, no lo veo de otra manera. No solo ustedes, ¿eh? Creo que ofendió a más personas. Bueno, lo que yo digo es que como gobernador estatal indígena, sí estoy indignado por estas declaraciones. Recogemos lo que usted nos manifiesta con mucho gusto. Y estaremos atentos a que continúe esta polémica, sobre todo que sirva para algo. Para conocer la visión de ustedes, ¿no? Mire, vamos a tratar de reunirlos y a ver, a analizar esto y ya se lo platicaremos con ellos. Estamos atentos y permanecemos aquí con todo el espacio abierto para que nos comenten cualquier cosa que decidan. ¿Le parece? ¿Le habla este mismo número telefónico? Estaremos en contacto. Estamos en contacto. Gracias, don Mauricio. Buenas tardes. Mauricio Mata Soria, quien, bueno, se hace llamar y está electo, me imagino que por algunos de sus compañeros indígenas en la zona norte del estado, como gobernador de la nación chichimeca en Guanajuato. Una, obviamente un reconocimiento que no es oficial, pero una representatividad. Bueno, voy a una pausa. Bueno, voy a una pausa.